Lo veo muy bien, la verdad, porque tiene una mezcla de jugadores que conocen muy bien el sistema del entrenador y otros que conocen muy bien la liga. Creo que es un equipo muy, muy bien montado, muy peligroso. Sí, bueno, sobre todo yo creo que en los partidos se va bien de evolución, porque la evolución yo la marco por el conocimiento del sistema de juego y no por el acierto. El acierto ya llegará cuando tengan que olvidar el sistema de juego porque ya lo tengan interiorizado, ¿no? O sea que yo creo que vamos en muy buena línea. Bueno, lo veo bien, lo veo bien. Está claro que construir un equipo ganando es mucho mejor que con problemas o perdiendo, ¿no? Pero creo que lo más importante que tenemos que fijarnos nosotros es en la evolución que comentamos de cada jugador en el sistema de juego. Aún tenemos que identificar diferentes situaciones en función de la defensa que nos están haciendo. Todavía no tenemos los automatismos controlados, pero vamos mejorando bastante y hemos aprovechado y tenemos todavía dos entrenamientos más. Cualquier entrenamiento es vital para nosotros en este periodo de construcción del equipo. No, todavía no. Es pronto todavía para dar una evaluación verídica un poco y precisa de la lesión que puede tener James. Tenemos que esperar por lo menos 24 horas más. Significa que no tengo ni idea si puede jugar o no puede jugar, pero en principio yo no cuento con él. Yo no cuento con él, pero todavía no tenemos un parte médico que dé rigor a lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que yo cuando un jugador no entrena y todavía no sé el alcance de su lesión, inmediatamente, primero, que ya sabéis que no me importa y que no cuento con él, ¿no? O sea, que vamos a ver cómo evoluciona la siguiente 24 horas. No, no me preocupa. O sea, estoy súper contento del acierto del otro día en cuanto a la respuesta del equipo con ese acierto, ¿no? Es verdad que muchas veces se fallan canastas, pero también se consiguen tiros libres, ¿no? Y el tirar 34 creo que está muy bien y da muestras un poco de lo incisivos que fuimos tanto en el rebote como en las penetraciones. El acierto es una cosa que llega y que también hay que mejorar por poner buenas posiciones a los jugadores y mejores bloqueos. Bueno, nunca sabes verdaderamente la planificación que tú te pones. Es difícil siempre cumplirla de una manera exacta, ¿no? Pero habría olvidado ya lo difícil que es también, ¿no? Construir un equipo con tantos jugadores nuevos y eso pues tiene su tiempo. Aunque eso no quiere decir que no estemos en el buen camino. Estamos en el buen camino, estamos avanzando bien, pero aún quedan muchas cosas que tienen que salir de manera autómata. Tienen que salir directamente y todavía no salen y necesitan un poco más de entrenamiento. Pero estamos en muy buena mejora, muy buena línea. No, si vemos los partidos que nosotros vemos de cada jornada, en todos los campos está pasando lo mismo. En pretemporada pasa y en los primeros partidos de liga también, especialmente en casa. Pero no es una cosa que tenga que preocupar. Yo lo que no vi el otro día fue una falta de decisión para hacer las cosas y sobre todo una dureza y una intensidad importante para ganar un equipo que seguramente era más físico que nosotros y que igualamos ese físico y lo tenemos que hacer en todos los partidos. El físico y la intensidad y la dureza es algo en la que no nos puede superar nadie. Si esto lo perdemos, tenemos menos posibilidades de ganar a cualquier equipo. No lo veo centrado. Lo veo centrado y creo que está haciendo efecto todo lo que ha trabajado para prepararse, para todo lo que ocurrió el año pasado, intentar aislarse. Y se ha preparado mentalmente con especialistas y todo y creo que está haciendo un buen trabajo. No, todos los jugadores lo que están haciendo es más o menos lo que me esperaba. Incluso algunos un poquito mejor. Hay que conocer bien el pasado de cada uno de ellos y también lo que los bases, por ejemplo, los interiores, responden al sistema de juego de este equipo en el tiempo que estamos ahora. Si echas la vista atrás, muchos de los jugadores que al principio vinieron aquí, hacen exactamente lo mismo de lo que está pasando ahora. Hasta que no ajusten algunas situaciones propias y liberen, es difícil que den el rendimiento que ellos van a dar. Pero no estoy absolutamente preocupado por nada. Están en la línea buena. No, en el último partido es de luego que no. Porque creo que es uno de los récords que hemos batido de rebote. O sea, no creo que hayamos cogido el año pasado ninguno de los rebotes como los del Tofas. Seguro y no sé si en los años que llevo yo aquí. 40 y tan, 55 rebotes. Me parece algo tremendo. Pero cuando me refiero a automatismos es que todos los tenemos. Yo tengo un automatismo con mi familia, tengo un automatismo en hacer las cosas cuando salgo de casa, tengo un automatismo cuando vengo al club y también he aprendido los automatismos que tiene el club conmigo y los que yo tengo que ejecutar con el club. Y esto no me ha costado 10 días. Me ha costado 2, 3 meses en ver las respuestas de Alejandro cuando pierdo, cuando gano, cuando selecciono a alguien, en ver cómo es Felipe, en ver cómo esto no es una cosa fácil. Y cuando tienes que jugar y algunos jugadores llevan conmigo 20 días, pues claro, no es fácil para ellos. Pero en cuanto al rebote, hay unas pautas que tienen todos los equipos, no nosotros, de cómo ir y cuándo ir en función de los jugadores que tienes y del rival. Y eso cada partido puede cambiar. O sea, es diferente. Es una cosa muchísimo más compleja de ir o no ir al rebote. Hay un balance defensivo, hay unas situaciones de tiro, hay unos sistemas. Y en cada uno de los sistemas es diferente el balance, el rebote. Es una cosa que podríamos perder aquí dos o tres horas hablando del sistema de balance defensivo del rebote, que tienen todos los equipos, no nosotros. No, bueno, simplemente que no se oiga más a los que vengan de Granada que a nosotros. Con eso ya me vale. Para mí el otro día el factor público fue determinante. Es imposible ganar un partido, ya dije el otro día, con 28% sin el apoyo que nosotros sentimos durante todo el partido. Obviamente también provocado por la lucha del equipo constante. Que eso es una cosa que el público de Murcia pide y nosotros en el 90% de los partidos le damos. Y con esa unión es más difícil poder ganarnos dentro de la dificultad que tiene cada partido en Liga Andesa y en Champions.